Nos vamos al Estado de México con nuestro compañero Osvaldo Müller que nos tiene el reporte de otro caso de feminicidio. Platícanos Osvaldo, te saludamos con gusto. Así es, Julie, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y hasta dónde puede llegar la locura de un hombre o de un sujeto luego de ser rechazado por una mujer. Y esta es la historia de Gerardo. Gerardo arribó el pasado 5 de septiembre a este punto donde nos encontramos ubicados sobre la carretera México-Tescoco a la altura de la colonia San José en el municipio de Chicoloapan. Ingresó a la tienda de conveniencia que tengo a mi espalda con una báscula y trató de vendérsela a una de las empleadas. La empleada dijo que no se la podía comprar porque en realidad ellos no la utilizaban y la atacó en al menos 18 ocasiones con un arma punzocortante. Así este sitio arribaron paramédicos de protección civil y bomberos de Chicoloapan quienes trasladaron a la mujer hacia un hospital y afortunadamente se ha recuperado, ha ido en mejoría a su salud. Le fueron dando seguimiento a través de las cámaras de seguridad, la policía municipal, estas labores de inteligencia y finalmente pues la rata, así le tenemos que llamar, un rata que si no hace una cosa hace otra. Fue capturado donde cuando intentó asaltar una vivienda ubicada en Laguna de Potosí, esto en la esquina privada Zarco en la colonia Jeovillas de Coatifla. Es decir, ahora tendrá que responder ya en un penal en el cual se encuentra por la presunta comisión del robo con violencia y también por este homicidio en grado de tentativa con perspectiva de género, mejor conocido como una tentativa de feminicidio. Fue la policía municipal de Chicoloapan quien efectuó la captura de este sujeto, la víctima lo ha reconocido y a pesar de que quede libre por el robo, no va a quedar libre por el ataque en contra de la mujer. Pues esperemos que así sea Osvaldo porque este sujeto claramente por muchos motivos no puede andar suelto por las calles, vemos que es un peligro tanto para las mujeres como para las demás personas, no sabemos a qué más esté dispuesto a hacer. Gracias por este reporte y estaremos pendientes de que se cumpla la sentencia en contra de este detenido, de este presunto intento de feminicidio. Gracias por el reporte Osvaldo. Seguimos pendientes, buenas tardes. Buenas tardes.